Estamos hablando, ¿cree que la intervención del hábito ha favorecido de alguna forma? A ver, en serio, en serio ya. Sí, en serio. Bueno, todo lo serio que podáis, esto es comedia. A ver, quiero que me expliquéis un poquito en qué consiste vuestro personaje o personajes, que contéis brevemente con eso. ¿Qué hacéis? ¿Qué igual es vuestra misión en la función? Pues va a empezar Vito, que es el mecánico dentista. Gracias. Preséntate. Ah, soy Vito Sanz. Y nada, algo de Tony el maquinista. Es un personaje que es el opuesto a todo un maquinista de verdad, ¿no? Que es un tío que, bueno, es humanitas, va a tiempo con todo. Yo soy todo lo opuesto, ¿no? Nunca entro a tiempo, siempre hago las cosas mal y allí, bueno, tiene su... Pero lo apreciamos, lo apreciamos igual, ¿eh? En la compañía me han arropado muy bien, la verdad es que me quieren bastante, sí. Sí. Bueno, algunos más que otros. Sí, otros no. Depende. Yo interpreto el personaje de Quique Puertas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miquel Sitchar y el personaje es un pobre hombre que no tiene ningún tipo de recursos a la hora de, bueno, ya sabes, de hablar con... Bueno, ¿sabes lo que quiero decir? Bueno, ¿tú sabes lo que...? ¿Sabes? Me explico, ¿no? Esa es un poco la gracia que he dicho así, no tiene ninguna, pero en fin. Luego sobre el escenario parece que la gente se ríe y se lo pasa bien. Muy bien. Bueno, yo soy Juli Fábregas e interpreto el director de estos, no sé cómo definirlos, estos personajes. Y, digamos, es el personaje que está intentando dirigirlos, llevar la obra a fin y no hay manera. Y se va desesperando, es que todo es así, todo es así. Se va desesperando, desesperando y lo único que quiere es acabar el ensayo para irse a su casa y no hay manera con esta gente. Es el que manda, pero nadie me hace caso. Es así. Muy bien, pues yo soy Pepín y hago e interpreto a Emilio Botín, bueno, pero desde otro punto de vista. O sea, soy ladrón en el sentido de que entro en las casas a llevarme todo lo que puedo. Entonces lo hago, lo hago, claro, soy ya mayor, tengo ciertas deficiencias, tengo una piedra de madera. O sea, mi madre era japonesa, nació en Nagasaki, vivió todas las consecuencias, eso a mí me ha marcado, me ha dejado verdaderamente hecho polvo. Y además soy sordo, soy sordo. Entonces, claro, apenas, ya, que soy sordo. Entonces, bueno, quiero decir, voy estropeando, de alguna forma voy cargándome la función minuto a minuto. Estupendo. Yo quería saber, ahora hay muchas comedias en cartel, vosotros estrenáis hoy, ¿en qué se diferencia esta comedia a las otras que podamos ver? En que está Pepín. Además. Tenemos a Pepín y eso ya es. Eso es. Bueno, y en el texto, porque utilizamos, si me permitís, utilizamos, o sea, todas las palabras que se utilizan en esta comedia son de categoría. O sea, los adverbios, por ejemplo, que usamos aquí, van todos con tarima flotante. Y las conjunciones, si sale alguna, llevan climaliz, de este del doble. Entonces, eso, muy poquitas funciones y comedias son de las que llevan este tipo de material. Ese es mi papel, ¿no? Para darlos a todos. Bueno, un poco la diferencia, ahora un momento de seriedad. Un poco yo creo que lo que puede diferenciar esta función de las demás, que, bueno, que seguro que son maravillosas también, es que en este espectáculo el público adquiere una complicidad brutal con los actores que están interpretando los personajes y forman parte absolutamente del espectáculo. Este espectáculo no funciona sin público, os lo puedo asegurar, de ninguna de las maneras. Bueno, algunos tampoco. Hay otros, algunos otros tampoco funcionan sin público. En general hay una cosa común, que es casi todos los espectáculos necesitan de un cierto público, más o menos. Pero bueno, es una manera de verlo, desde luego. Sí, sí. No, yo creo que le han dicho ya todo, ¿no? Pues con algo, de 20.000 le guardaría que no. No, hombre, no, pues eso, sí, pregúntame, pregúntame. No, bueno, pues eso, quería saber un poco ya a nivel, a nivel trabajo, a nivel actores, la complejidad que supone esta obra, ¿no? Que vemos que la escenografía gira continuamente, eso a la hora de los ensayos y demás, bueno, no sé que me expliquéis un poco, porque es una obra diferente a las demás, en ese sentido. Bueno, es un poco liosa, sí, con bastantes pies, que si tu compañero o alguna persona no te los da, pues se desmonta todo, es un trabajo de relojería, bastante bien hilado. En el momento que algo salta, tenemos que hacer allí unos saltos y unas cosas bastante difíciles. Pero bueno, por ahora las hemos ido sacándola como hemos podido, ¿no? Es un espectáculo que requiere de muchísima precisión, muchísima, es realmente lo que dice Vito, ¿no? Una obra de relojería absoluta. Es un espectáculo que parece el caos absoluto, pero no lo es a nivel actoral, a nivel interpretativo. Todo está medido. Está todo absolutamente medido, porque si no, también os digo una cosa, nos mataríamos aquí, ¿eh? Porque hay que nos caemos por las escaleras, hacemos auténticas locuras, ¿no? Y está todo muy medido y todo muy preciso. Y para el espectador también, al girar la escenografía y poder ver el delante y el detrás, ¿no? Ver las situaciones diferentes que vivimos los actores y ver ese mundo que normalmente no ven, es un aliciente más, ¿no? Y ver lo que pasa adentro cuando fuera realmente sigues actuando para un hipotético público cuando a la vez ahora estás actuando por el de verdad. Se ha entendido bien, ¿eh? Yo creo que se ha entendido de maravilla. ¿He hablado bien o no? Está fenomenal. ¿Me habéis entendido? Perfectísimamente. ¿Os ha sucedido alguna anécdota divertida en este sentido? Que yo creo que al compañero se le olvide que no sé qué caray... Pepi, ha llegado tu momento. A ver. Pues, sí, bueno, vinieron un equipo de hombres rana, con sus trajes de estos de metacrilato, vamos, ¿no? De neopreno. Anécdotas. Yo creo que es una función que tiene mil anécdotas. No, esa no. Está concentrado en las otras. Es una función que, lo que decíamos, de tanta precisión que solo que algo cambie parece que ves a nueve personas moviéndose, es decir, ¿a dónde vamos a intentar encajar otra vez el espectáculo? Sí. ¿He hablado bien? Muy bien, no, muy bien. Anécdotas hay muchas, ¿eh? A nivel de los ensayos, por ejemplo, ya ha sido una auténtica locura, es agotador. Te adelgazas como un loco solamente haciendo esta función que es realmente atlética, ¿no? Y bueno, anécdotas pues hay muchas, ¿no? Desde de pronto un blanco y entonces, madre de Dios, ¿cómo retomamos toda esta locura? Porque, claro, como por lo que decía, ¿no? Que es una obra de auténtica precisión, ¿no? Y entonces, en el momento en el que hay una equivocación, madre de Dios, tenemos que estar todos concentradísimos para poder retomarlo en su punto adecuado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Ay, se escuchan. Mira, todo el café lo que queráis. Muchas gracias.